Bienvenida a todos los equipos que vinieron con Radio Cultura y con RFI en esta embajada para este primer premio al fomento de las artes, conjunto entre Radio Cultura, Sur Radio y Radio France Internacional que es la voz de Francia en el mundo y que han decidido unir sus esfuerzos para otorgar cada año un premio a artistas, dar este premio binacional franco-argentino a unos artistas que trabajan en el país pero que son ejemplares para la creación artística en este país y en el mundo en general. ¿Y cuál es la importancia de generar este fomento entre las dos radios, entre Radio Francia y Radio Cultura para fomentar las artes? Porque precisamente son dos radios complementarias, una es una radio francesa involucrada en la Argentina que tiene una presencia de todo el mundo pero que tiene también esta dimensión cultural que tiene los medios públicos de comunicación franceses en general y Radio Cultura que es especialmente dedicada a la promoción de la cultura entonces tiene sentido unir sus esfuerzos para dar más relieve a esta cooperación tan natural en materia de artes entre Francia y Argentina y así recompensar, premiar a obras particulares este año por ejemplo son obras en el sector de las artes escénicas el año que viene el premio será dedicado a obras en el sector pictural, las artes gráficas decimos ¿Y en un futuro cuál es la idea? ¿En un futuro? Sí Con esto, cobrar un poco todo el campo de los artes, después de eso se puede imaginar los artes vocal, los artes cinematográficos, todo eso y así de nuevo dar más importancia a estos intercambios que hay naturales entre Francia y Argentina por ejemplo, no puedo desvelar el premio pero sé que uno de los premios por ejemplo va a ser otorgado a una obra que fue montado en un gran teatro de la ciudad de Buenos Aires pero con un libreto escrito a partir de la obra de un escritor argentino que vivió mucho tiempo y murió en Francia es un ejemplo entre muchos otros de esta cooperación de nuevo cultural tan natural Bueno, Jean-Michel Casal, le agradecemos muchísimo sus palabras Gracias a ustedes